En este video, en esta ocasión, vamos a hablar un poquito sobre el autismo y el tema de la economía familiar. Que bueno, esto fue una presentación que hice una vez con unas compañeras para la universidad y cuando estábamos, parece que por el 2022 parece, en una rama economía. Sí creo que para el 2022, así que en algunas cosas, puede que te pongas actualizado, pero al menos que yo compartí igual esto, porque hace tiempo que empecé a hacer los videos, pero ya saben, a veces cuando lo estás estudiando, no siempre hay mucha energía para hacer otras cosas. Bueno, en este caso era la economía, el cuidado y el gasto familiar, y bueno, aquí como que hablaba, aquí es el autismo, para ese entonces, del 2022. Y bueno, aquí dice que el autismo es una condición de vida, y aquí hay algo con lo que se nace y te vive toda la vida, o sea, no es como hoy que te vas a curar, o que se trate en realidad, porque uno cree que toda cosa de lo autismo se trata, pero yo siento que no, no es algo que se trate. Sino que uno hace la autismo toda la vida, la que es una como que aprende a vivir mejor con la condición, y se puede decir que quizás se camufla en cierta manera. O sea, aunque también hay otro caso que es como un tema de que se camufla en los rasgos, no sé, aunque bueno, igual eso creo que es muy subjetivo, a veces puede que no se camuflen. Esto es lo que no encajan en esa actividad, porque tienen gente de autismo, o sea, no sé, como que todo es muy amplio. Y bueno, esto es que la última condición que hay en cine es crimen, o sea, puede ser hombre, o también, no sé, puede ser de la comunidad LGBTQI+, o incluso, no sé, puede ser de distintas etnias. Lo cierto es que tampoco se habla mucho de la autismo, yo que soy la persona negra, como que aquí no se habla mucho, quizás porque no es una mayoría en nuestra comunidad, no sé, pero igual es un poco curioso ese tema, como que también se debería hablar más. Esos son temas como más interseccionales, y también puede ser temas culturales. Y también está el tema económico, porque tampoco es lo mismo vivir siendo una persona autista, yo que hice en una clase media o en una clase baja, que en una clase alta. O vivir siendo autista en un país, no sé, en el primer mundo, aquí en un país trasmundista, o sea, hay mucha variedad. Bueno, aquí hablo de la dificultad para conectar con otras personas, pero yo creo que se debe más el tema de comunicación. Quizás más con lo del neurotípico, que a veces la comunicación puede ser un poco distinta, aunque también con el trelautista, también puede que no todos se comuniquen muy bien entre ellos. También habla del interés de estringidos y repetitivos. Bueno, algunos lo verán así, quizás para ellos puede ser malo, no sé, pero también puede ser visto de otra manera, como tener grandes pasiones, cosas que te apasionan, y que hacen que tú tengas que repetirlo una y otra vez, no sé. Aunque a veces hay etapas, no sé, por ejemplo, al niño te gustan los dinosaurios porque es grande, no, pero quizás hay cosas de tu infancia que se siguen manteniendo, quizás algunos gustos se siguen manteniendo, o tal vez tienes así interés por un largo tiempo y después lo vas cambiando por otro interés, no sé. Bueno, aquí habla de la sensibilidad de los estímulos, en este caso, los ruidos, las luces, la textura, la comida, esas cosas, se mueven sin las estímulos, hay personas que en total le pueden provocar una crisis, aunque en general puede que a total le provoque una crisis, bueno, no es que se llama de regulación, porque crisis, tal vez se puede confundir con crisis de pánico y también tiene como una connotación, no sé, como algo negativa. Bueno, aquí también se habla de que algunas personas no llegan a desarrollar su lenguaje, por lo que den otra forma de comunicación, comunicación no aumentativa, a través de la tecnología también, los sistemas SAC, de comunicación no aumentativa alternativa, también la comunicación no verbal, ser gente con la mano, no sé, le cuáles señas también, o los pictogramas también. Bueno, aquí hay algunos costos que, bueno, en este caso como que supuestamente eran del 2022, pero creo que algunos costos igual lo encontramos en la página un poco más antigua, y bueno, igual son estimaciones, porque también sabe que presentamos o declaramos eso, porque eran estimaciones, y puede que los costos vayan variando también, dependiendo de cuántas terapias necesite la persona, y también si tiene otras condiciones más, o si es una condición ya no tanto como del neurodesarrollo, sino también como un tema de salud mental. También, bueno, sé, por ejemplo, el caso de que la persona requiere una internación y todo eso, todo eso va contando mucho dinero más. Y bueno, aquí la gente como que cree que todas las fundaciones tienen terapia gratuita y cosas así, y no, no, todas tienen alguna ofrecia en otro servicio que, bueno, igual sí, pero claro, quizá no es lo que busquemos la gente. Y la otra va a tenerse en el Cefánio, en el Sintema Público, pero el Sintema Público tiene muchos problemas, la verdad, o sea, está como medio abandonado, y ahí se puede que te atiendan, yo qué sé, cada tres meses, cada cinco meses, y esto va a dar tiempo muy largo para personas que necesitan un tratamiento. tratamiento, quizá hay personas que en este momento no tengan grandes como necesidades o grandes urgencias, y ya le puede servir eso, pero hay otros que puede que no, que quizá no están en un tratamiento muy sencillos, y necesiten un tratamiento más continuo. Y bueno, también lo cuento, también otra cosa que puede ser que varían es según cuántas personas autistas hay en tu familia, o sea, depende de cuántos hijos autistas tengas, y, o incluso, si, no sé, bueno, solo el hijo, o sea, si tú como papá, tú eres autista, y tu hijo también, o tú como mamá también, entonces esto es corto, igual son estimaciones, pero claro, puede que sea mucho más, o un poquito menos, pero en serio que, que sumando todo eso, sale como, debería salir algo así como un millón de pesos, y también teniendo en cuenta que aquí la salud privada es muy cara, en mi país, no sé cómo hacer en otros países, y bueno, estos costos tienen pesos chilenos, así que si alguien quiere hacer como algunas estimaciones, tendría que pasar la dólar o la mayoría de su país. Bueno, en este caso hablaban de ciertas leyes, para mejorar la calidad de vida de las personas autistas y su familia, y, bueno, aquí vamos a ver qué hay. Bueno, en este caso era sobre el respeto del óptimo, aunque, claro, a mí me gusta decir solo el óptimo. Y bueno, está la ley 20.000, la ley 20.422, que creo que es la ley de inclusión, o algo así creo que es. Ah, sí, creo que es la ley 20.422, creo que es la ley de inclusión. Bueno, igual podríamos buscar la ley. Ah, está la ley que establece un arma sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Ah, pero no es la ley de inclusión laboral, es la otra ley, la ley de inclusión. ¿Qué dice? Se lo estoy llenando, eh. Está escribiendo a él. ¿Cuál es la ley 20.422? Sí, la de igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con discapacidad. Creo que es la ley de inclusión. Bueno, aquí hablaba que se creó en el 2010 normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Algunas de las más importantes son promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida. Y bueno, en otra parte, habla como la rehabilitación. También las centros públicos o privados de prevención y rehabilitación. Que, bueno, esto como que igual tiene una mirada un poquito patológica en cierta manera. Y bueno, en este caso no se hablaba directamente de todo como de la ley del autismo y todo eso. Pero del diagnóstico autismo en sí, como que se abordaba más el tema de la discapacidad en general. Pero casi siempre como que se trata más el tema como de lo que es físico. O ya como un poquito así como de capacidad intelectual. Pero, por ejemplo, sobre autismo y otras condiciones como que eran así como un poco amigual las normas que había. No se aclaraba así directamente. Bueno, en este caso fue la propuesta de la nueva constitución que hablaba sobre las personas autistas. Y bueno, lamentablemente en ese entonces se rechazó. Bueno, para cuando hicimos esta presentación aún creo que todavía se tenía que votar eso. O sea, todavía no se votaba. Y bueno, a mí la verdad igual me dio eso, que la gente lo rechazó. Y de hecho en muchas comunidades ni siquiera entendían bien este artículo. Y bueno, para qué decirlo, para qué hablar de más. Y todavía hay muchos papás que votaron rechazo. O sea, ni algunos ni sabían quién es la cuestión de tal los derechos de su hijo. O ellos mismos incluso si fueran autistas también. Porque también hay autistas que votaron rechazos. Y bueno, en este caso hablaba de que se reconocía la neurodiversidad. Y que garantiza a las personas neurodivergentes. Que garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a tener una vía autónoma. A desarrollarse libremente. Su personalidad e identidad. A ejercer su capacidad jurídica. Los derechos reconocidos en esta constitución. Y bla, bla, bla. Temas de la ONU también. Más que nada el tema de los derechos humanos. Que era reconocido. También que se deben repetir los derechos humanos a las personas. Con alguna condición de neurodesarrollo. Y después habla del concepto de neurodiversidad. Que habla de que las diferencias cerebrales son normales. O sea, que no hay cerebros normales o anormales. De que todos los cerebros son diferentes. Que ayudaba como a quitar este estima negativo. Que hay sobre la diferencia como neurológica. En ese sentido. O de diversidad funcional. Bueno, aquí empezamos a hablar del proyecto de ley de optimo. Que esta cuestión se aprobó como el año pasado. No me acuerdo muy bien de qué fecha. Ah, ya me acordé de como el 6 de marzo. Y si salía la tele en esa cuestión. Bueno, más que nada como lo que hablaba. Que era un diagnóstico a temprana edad. Terapia gratuita. Que lo tuvimos tras el auge. Capacitaciones y más cosas. Y bueno, aquí pasó que no todas las cosas no estaban marchando muy bien. O sea, esta cuestión de las terapias. Al final no las metieron dentro de la ley. Como que querían ver las partes. Según ellos era la cuestión de esta mesa. No me acuerdo cómo se llamaba la cuestión de salud. Ah, el mensal esa. Según ellos como que querían meterla ahí. Y verla de esa manera. Pero lo cierto es que no ocurrió nada de eso. Pues todavía creo que ni en votar a la mesa del mensal. No me acuerdo bien de qué quería la cuestión. Pero han estado pasando muchas cosas. También han bajado algunos presupuestos. Y bueno, aquí también hay presupuestos. Que creen que no se metieron dentro de eso. Porque lo del catástrofe nacional. Creo que no lo metieron dentro de la ley. Y bueno, también esto no es como que. Uy, se aprobó la ley. Y listo, ya es maravilloso, ¿no? Sino que hay algunos artículos que recién se van a empezar. A entrar en emergencia de aquí a dos años más. Puede que incluso en cinco años más. Y es que como que la gente como que. Dijo así como. Uy, listo, se aprobó ya. Y desaparecieron las marchas. Desaparecieron todas esas cosas. Y bueno. Bueno, aquí está el tema de la economía. La unidad doméstica. Voy a ver cuánto tiempo llevamos. Como hace minutos. Así que creo que este video lo voy a dejar en YouTube. No me eso. Bueno, aquí habla como el del cuidador. De personas con condición autista. O el cuidador que tenga hijos autistas. O que guiar una persona autista. Bueno, aquí habla de que ¿por qué? Que es parte de la economía doméstica. El cuidador. No es solo la persona. Y habla. Ya que su motivación es asegurar. O el nivel de vida de la persona con la persona con la condición. Que es un trabajo no remunerado. En donde se trabaja a tiempo completo en el cuidado y educación de la persona autista. Y bueno, en la mayoría de los casos todo el rol lo cumple la mamá. Pero en otros casos también puede ser un papá. O incluso otro familiar. O incluso hay casos que ni siquiera son papás. O que tengan un vínculo como cercano. Sino que son personas que se dedican 100% al cuidado. O sea, que no hay un vínculo así como de sangre. Y no me refiero como un padrastro y esas cosas. Sino que no tengo ningún parete con familia ni nada. Y aquí, bueno, aquí gran parte de los cuidadores son familiares directos. En este caso, la mayoría de las veces son familiares directos. Al ser una labor demandante. Al ser una labor demandante. Ahora voy a decirlo, no, mejor. Al ser una labor demandante. Estas deben dejar sus trabajos remunerados. Sí, hay casos que al tener un hijo con alguna condición. En este caso, hablando del tema del autismo. Hay papás que se han visto, no sé si obligados o como la agencia. De dejar sus trabajos. Y dedicar ese tiempo a cuidar a sus hijos. Bueno, en la mayoría de los casos pasa con las mujeres que tienen que dejar de trabajar. Y bueno, aquí como que se sufre entre mamás. No sé si machistas en cierta manera. O quizá en algunos casos. O sea, en este sentido de que quizá no todas tengan una relación como muy amigable con el papá. Y hay casos que al haber un diagnóstico se separan. Y entonces la mamá tiene que, aparte del cuidado, también tiene que buscar manera de cómo sustituir económicamente. O sea, es muy complicado. Y en otro caso también, esto puede surgir un tema de dependencia. En el caso de que la mujer tenga que dejar de trabajar. Y que van a depender mayoritariamente del padre económicamente. Y no sé, pues puede que algún papá sea algo machista o sea violento. Y bueno, en otro caso puede que esto no sea así y se lleven mejor. Pero claro, es complejo el tema. Y bueno, también a veces todo lo puede cumplir un papá también. O a veces los dos papás. Pero mayoritariamente son las mujeres. Y en algunos casos que quedan solteras. Ya que aquí como que hay papás que creen que porque, no sé, porque se separan de la mamá. Como que tienen que separarse el hijo también. Y eso da igual la que es mal. O sea, hay papás que es soltero que no se hacen cargo de eso. Y bueno, que gran parte de esta terapia y todas estas cosas. Las familias las recaudan haciendo rifas, actividades, etc. En donde también participan organizaciones de fines de lucro. Que buscan y dan ayuda para sobrellevar los gastos que implica. Y también sirven como un apoyo emocional para estas familias. Ojo, y en todas las fundaciones. Pues igual hay cosas que logran. O sea, hay que tener un ojo crítico en todo eso. Bueno, aquí yo no voy a decir nombre ni nada. Así como ella, usted. No, sino que lo hablan en general. Bueno, aquí lo que se hablaba. Porque la economía del cuidado. La mayoría de los casos lo aplican las mujeres. Aunque pienso que los papás también podrían aportar un poco más. No solo en la parte económica. Sino también en la parte como afectiva. Puede que me ocurra que presentara y me entrevistara a mi mamá. Porque no se daba un testimonio. Creo que también pedí testimonio a otras personas. Sí, en ese entonces habíamos pedido un testimonio que es de mi mamá. Y creo que en ese entonces también había pedido testimonio de otras personas. Pero al final dejamos este. No es por un tema de tiempo. Si no me equivoco. Bueno, aquí le pusieron personas con autismo. Que ya digo personas autistas. Pero bueno, el trabajo no lo estaba haciendo solo yo. Así que igual tenía como quizá un poquito más paciente. Sabiendo que no estaba manejado como la misma información que yo. En ese sentido. Como que igual le estaban aprendiendo. El intento sería como, no sé, si para la persona que no quisiera aprender. No sé si me entiendes. Y bueno, este caso es mi familia. Y somos yo y mi hermana que tenemos diagnósticos. A veces sospecha a algunos familiares. Pero no están diagnosticados. Así que no les podría asegurar si son autistas o no. Pero bueno, le preguntaban. Y bueno, ahí le preguntaban. Que cómo ha sido para ella cuidar a dos personas autistas. Y que mi mamá dijo que ha sido difícil. Y que tenía que aprender a manejar las situaciones que se producen cuando están en crisis. También le preguntaba cómo han podido cubrir los gastos y necesidades de sus hijos. Con mi esposa hemos tenido que ordenar nuestro nivel de gasto. Dando prioridad a las terapias y dejando otras cosas de lado. Y bueno, está muy cierto. Porque bueno, mi mamá se ve. Muchas veces. No sé. Se puede dar los mejores lujos. O salir a todos lados de vacaciones. Yo le dejo todo el tema. Es muy caro todo esto. Y bueno, aquí lo impresionante. Impresionante que se aprobó la ley. Y todavía ha sido igual la cuestión. O sea. Aparte que las terapias no las metieron ahí. O sea. Como que algunas. No sé. Si fuéramos ahí el uso al creer que esta cuestión sería otra vez del mensal. Y bueno. Ya ven las cosas. Cómo pasaron. Y también pasaba que cuando uno aclaraba que. No, no. Me parece esto. ¿Qué está pasando con la ley? Te decían. No, como que. Ah, tú que estás en contra de la ley. Ah, no. Tú que estás en contra de las personas autistas. Lo que es muy tanto en realidad. Pero la mayoría de las veces viene gente que no estudia. O sea. O sea. No me impresiona. Y bueno. Aquí como que. También le preguntaba. Si siente que falta apoyo. Por favor. Bueno. También preguntaba. Si sentía que. También le preguntaba. Sí. Mejor le decir. No. También le preguntaba a mi mamá. Si sentía que faltaba apoyo. Por parte del Estado. Y sí. Falta mucho apoyo. Porque las terapias son caras. Respecto a la economía familiar. Y bueno. Factor aparte. De lo económico. Que también afecta a la salud mental. De las familias. O de los cuidadores. Bueno. Aquí como que. A veces me trago un poco. Pero eso. Espero que les haya gustado este video. Y bueno. La verdad. No cambió mucho la cosa. Lo que sí. La lista probó. Pero. Igual. Tenemos que estar metidos ahí. Para que no nos metan. Ya saben. En el ojo de esas cosas. Ya saben a qué me refiero. También hay que estar más metidos en la cuestión. O sea. Tienen que volver las marchas de la última. Y todas esas cosas. Y ya saben. Suscríbanse a mi canal.